Levanta tus manos y adora a Dios, allí adora a Dios Yo navegaré en el río, en el océano de tu espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor, yo navegaré Comienzas a orar en el océano de tu espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecoste Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu A esa petición, dilo Desciende como fuego Como en el pentecoste Y lléname de nuevo Yo adoraré Sí, llorando Al Dios de mi vida Gracias, Señor Que me convendió Sin ninguna explicación Yo adoraré Yo adoraré Y más, 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 más Al Dios de mi vida Y allí adoraré Al Dios de los cielos Al Dios de mi amor Escribí Espíritu, Espíritu Que me convendió El pentecoste Al Dios de tu espíritu Tú viniste por eso Pídelo Espíritu, Espíritu Oh desciende Desciende como fuego Desciende como fuego Como en el ferno coce Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Es como fuego que viene Es como fuego Lanto, manso, timaca Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Y lléname de nuevo Más Desciende como fuego Más Allá arriba como fuego Allá arriba como fuego Fuego, fuego, fuego Y lléname de nuevo Llénate, llénate Lléname, lléname de nuevo Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname con tu amor Lléname , lléname con tu poder Lléname, lléname con tu Cannon Lléname, lléname con tu poder A la casa donde estaban congregados Viento que sopla Viento que sopla Está soplando el Espíritu de Dios Está soplando sobre tu vida Está soplando sobre tu vida Pastor está soplando sobre tu ministerio Está soplando sobre tu ministerio Espíritu Aleluya Sopla como fuego Como fuego Y un viento recio soplaba Y un viento recio soplaba Y un viento recio sopló Y lo que estaban congregados Lo que estaban sentados Lo que habían creído a la promesa Lo que estaban esperando al Espíritu Santo Dice que todos fueron llenos Sopla el viento de Dios Vienen las nubas de Dios Y cae la lluvia de los cielos Más, 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 más Más, 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 más Y tu Espíritu Desciende Desciende como fuego Va a descender sobre tu vida Va a descender sobre tu vida Es como fuego Y lléname Y lléname Género de lenguas Género de lenguas Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Dones, dones, dones del Espíritu El Espíritu de Dios Está tocando la gente aquí A través de la radio A través del internet La presencia de Dios Está saliendo ahí 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 Y de repente Vino del cielo Como un estruendo Un viento que soplaba El cual llenaba la casa Ahí está pasando Ahí está pasando Desciende como fuego Hay gente allá atrás La gente que está cayendo allá atrás Tráigalo aquí adelante Es como viento Es como fuego Fuego purificador Fuego sanador Fuego de Dios Espíritu, Espíritu Desciende Desciende Como fuego Ven como fuego Como en el que te conoce Pastor tu ministerio Tendrá fuego Y llename Evangelista tu ministerio Tendrá fuego Espíritu, Espíritu Caca, Caca, Cama, Sota, La, Baja Te siente como fuego Pasa la papaja Pide, 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 pide El viento sopla El viento del Espíritu Está soplando Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Visiones Sueños Propósitos Revelados Vienen días Los días de Joel Están en estos días Ahora Están cayendo sobre ti El Espíritu El Espíritu Prende, pide, pide, pide Y lléname Señor Y lléname de nuevo Lléname Oh Sí, lléname Lléname, lléname Lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu amor Si lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname por tu presencia Viento que sopla para tu ministerio Viento que sopla para tu casa Viento que sopla para tus días Tus sueños te alcanzarán Lléname, 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 lléname Los propósitos de Dios en tu vida vienen Si lléname, 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 lléname Lenguas, lenguas Lenguas, lenguas repartidas como de fuego Lenguas del Espíritu Lléname, lléname, lléname por tu presencia Oh Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Esa debe de ser tu oración Te siente como un vuelo Se está poniendo profundo lo que está aquí hoy Se está poniendo irresistible Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu Es siempre como un vuelo Oh, 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 oh Como en el pate coste Alá, lléname, 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 lléname Aleluya Aleluya ¡Ah, Dios! ¡ wygląda, Dios! ¡Ah! ¡Se está poniendo ewa! ¡Fii! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Presencia Presenete el Señor ¡Presencia! Espíritu, Espíritu Desciende el amor Llénate, llénate, llénate Llénate, 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 llénate Llénate de la unción Llénate del poder de Dios Más, 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 más Espíritu, Espíritu Más, 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 más Señor desciende como fuego ahí arriba Comienza a tocar la gente ahí arriba Padre impacta sus vidas ahora En el nombre poderoso de Jesús Aleluya En el nombre poderoso de Jesús Es como un río Es un río que llena Es un río que llena Lenguas de fuego Lenguas de fuego Lenguas de fuego Lenguas del Espíritu de Dios Soplando, llenando, llenando Llenando tu vida Tu ministerio, Pastor No será el mismo No será el mismo El fuego Espíritu Espíritu, Espíritu Es como fuego Desciende como fuego Gracias a Dios Como en el fern de coste Y lléname de nuevo Díselo una vez más Una vez más, díselo Espíritu, Espíritu Espíritu Hey, Sama Esciende como fuego Hey, Salama Como en el fern de coste Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu Esciende como fuego Es un clamor Como en el fern de coste Sube tu clamor Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu Esciende como fuego Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Como en el fern de coste Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu 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 Esciende como fuego Lenguas O en el fern de coste Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu 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 Ese es tu clamor A Dios Esciende como fuego Es entre tú y él No hay intermediado Como en el fern de coste Dile, lléname de nuevo Y lléname de nuevo Lléname, lléname Sí, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu amor Si, lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Como tu Lléname, lléname